Un sacerdote que vino de Estados Unidos con un grupo de peregrinos y estaban celebrando la misa, allí van a ver ustedes hoy el video seguramente, y la hostia apareció envuelta en llamas y se licuó la sangre. Yo tengo el video, algo impresionante, algo extraordinario, eso se llevó hace un año, por este mes de noviembre. Totalmente la hostia, abrazada en llamas, arde y la sangre se licuó. Dios realiza esos hechos para dar a entender que lo sobrenatural sigue estando presente, que lo sobrenatural no ha desaparecido de la tierra.